El humorismo popular yucateco es un fenómeno valioso y sistemático de la cultura regional que condensa actitudes, valores y capacidades para entender y conocer mejor nuestra cultura. El humorismo oral yucateco está condenado a desaparecer si no le damos continuidad ante las nuevas generaciones, ya que existen en la actualidad muchos distractores que nos mantienen absortos perdiendo el refrán que dice que no hay gente buena ni mala, solo aburrida o divertida. El yucateco busca divertirse todo el tiempo, atacando, burlando, polemizando, hiriendo en ocasiones, en fin, buscando el placer secreto de la diversión personal. Yucatán ha sido tierra de grandes humoristas literarios, el poeta del crucero, pichorras, el bate correa. El humorismo es un maravilloso indicador de las relaciones sociales. Puede expresar los conflictos de clases, necesidades de la gente, las necesidades de los gobernantes, las expresiones de nuestros dos idiomas y los mil caminos que busca el yucateco para engañar a la represión y a la depresión. Con el humor, el yucateco no solo busca divertirse, también engañarse a sí mismo, adormecerse, pasarla bien, disfrutar el instante y el día a día. No nos gusta sufrir, nos gusta la picardía y la emoción que despierta, el ingenio al contestar. Al burlarnos de los demás, nos burlamos de nosotros mismos y de nuestras limitaciones y tragedias personales. Nos permite vivir con todo aquello que no podemos cambiar. El humor yucateco es refinado, poco ofensivo, cambia palabras, lugares, hechos adaptándose ingeniosamente a lo que queremos decir, requiere sin embargo códigos para ser comprendido, ya que existe la mezcla de dos idiomas y se basa también en hechos históricos o en comparaciones de hechos que han ocurrido en la región y que muchas veces les dan hasta dobles o triples sentidos al acto. Con el humorismo oral o el inverso, el yucateco siempre se ha divertido y lo seguirá haciendo. Basta tener a alguien enfrente para que nazca este sentimiento de diversión o bien, muchas veces, la risa se provoca estando solo, solamente al pensar cómo hacerle para humorear al amigo en una próxima ocasión. Me pregunto, ¿se le puede pedir algo más a la vida que poder reírse? We're going to do the twist and it goes like this Come on, let's twist again When we did last Yeah, let's twist again When we did last year We're going to do the twist and it goes like this We're going to do the twist and it goes like this We're going to do the twist and it goes like this We're going to do the twist and it goes like this We're going to do the twist and it goes like this We're going to do the twist and it goes like this Gracias por ver el video